¡Doc! ¡Marty! ¿Se puede saber a qué viene tanta prisa? ¡No hay tiempo para explicaciones! ¡Nos largamos! ¡Acabamos de llegar al futuro! ¿Y ya quieres marcharte? ¡Eso es justamente lo que he dicho! ¡Pero Doc! ¡Este sitio no está tan mal! ¿Me tomas el pelo? ¡Cambio climático acelerado! ¡Contaminación! ¡Pandemia! ¡Marty! Me ofrezco voluntario para cambiar el transcurso de los acontecimientos, ¡pero desde el pasado! ¡No en este rebaño de tecnoenajenados sin ningún respeto por el medio ambiente! ¡Vamos Doc! Si aquí todo es tan malo, ¿cómo explicarías que hubiera aprendido esto? ¡Pero pasate! ¡Cimbreate todo lo que quieras, Marty! ¡Eso no cambiará mi opinión! ¡Es un hecho demostrable! ¡No queda futuro en el futuro! ¡Doc! ¡Tienes que ser más positivo! ¡A mí este sitio me encanta! ¡No descarto quedarme aquí y todo! ¡Ni hablar! ¡Tú te vendrás conmigo! ¡Pero Doc! ¡Ni Doc! ¡Ni Doc! ¡Cuando seas mayor de edad podrás hacer lo que te plazca, pero mientras tanto no te queda otro remedio que aguantarte! ¡Vamos! ¡Ayúdame con la máquina del tiempo! ¿Quieres? ¿Y el de L'Oreal? ¿Sabes lo caro que es un coche en términos de impacto medioambiental, Marty? Ahora, nos desplazamos en el tiempo con el de L'Oreal. Un poco de este champú será más que suficiente. Aunque también necesitamos el condensador de fluzo que… ¿Dónde está? ¿El qué? ¡El condensador de fluzo, Marty! ¡Es fundamental para los viajes en el tiempo! ¡Te dije que lo guardaras con tu vida! ¿Lo has traído? ¡Pues claro, Doc! ¿Por quién me tomas? Te dije que traería el condensador de fluzo y aquí tienes el condensador de fluzo. ¡Santo cielo! ¡Fluceante, ¿verdad? ¿Qué rayos es esa cosa, Marty? Aquí lo llaman… ¡Spinners! ¿Spinners? Sí, lo cambié con unos tipos de camino. ¡Acabas de dejarnos tirados en el futuro! ¡Perdidos! ¡Esto avecinará gravísimas consecuencias sobre nosotros! ¡Paradojas! ¡Cataclismos! ¡Madre mía, Doc! Para tener una máquina del tiempo estás siempre súper agobiado. ¡Pero es que no la tenemos! A saber lo que nos costará ahora encontrar un bidón de plutonio para poder fabricar otro condensador de fluzo y salir pitando de este siglo. Tranquilo, Doc. Está todo controlado. ¿Controlado, dices? Pues claro. Si quieres algo en este siglo, solo tienes que escribirlo en uno de estos aparatejos. Mira. Máquina del tiempo. Aliexpress. Comprar. Y a esperar. No te pongas muy cómodo, Marty, porque creo que por ahí llega el repartidor. ¿Marty McFly? El mismo. ¿Maffly? ¿Maffly? Sí. ¿Pasa algo? ¿Que somos tocallos? ¿Tocallos? ¡La casualidad! Nunca había conocido a otro Marty McFly en mi día. Bueno, una vez sí. Me conocí a mí. A mí mismo, digo, y en este mismo andel. Creía que iba con un colega inventado muy parecido a ti. Por cierto. Que había creado una máquina del tiempo porque quería irse al pasado para poder salvar el mundo. Pero vamos, que eso es una historia muy larga. Creo que al final acabó yéndose alejado este. Me parece a mí. Y yo, aquí me quedé. La casualidad. Que en este momento, después de tanto tiempo, me encuentre con otro Marty McFly en la misma idéntica situación que ya ya estuve tiempo atrás. Os importa así como algo. Es que con tanto reparto necesito tener la reserva de azúcar bien alta para poder aguantar todo el día. ¿Sabes? Bueno, así trabajo lo de la limpieza, ¿no? Que trabajen, que yo como. ¿Nos disculpas un momento? ¿Te has fijado, Marty? Sí. Este tipo es un cerdo. Se le ha caído y ni siquiera lo ha recogido. ¡No, Marty! Ese eres exactamente tú cuando tengas... 52 años. ¿Qué? Es una broma, Doc. Jamás bromearía con algo así, chico. Pero no puede ser. Si yo lo que quiero es ser hipster, eco-friendly, vegano, healthy man. Ese tío es todo lo contrario. Pues todavía estás a tiempo de reconducirte hacia esos ideales de futuro. Pero primero tendrás que viajar al pasado conmigo. Y juntos podremos evitar que ese tipo de conductas terminen por pisotear tu dignidad. Y también que se encarguen de mandar el planeta a su exterminio. ¿Qué me dices? Seríamos como héroes, Doc. Batman y Robin. Y yo puedo ser Batman. Eso tendremos que discutirlo en el futuro. O en el pasado. ¡Ese es el espíritu! ¡Oh, mi arma! ¡Que no tengo todo el día! ¡Vamos, Marty! Firma al repartidor. O sea, a ti mismo. Para que te puedas... Te puedas... O sea... ¡Que nos podamos ir cuanto antes! ¡Nos largamos! ¡Repasemos! Condensador de Fluzo. Fluuuceando. Música motivacional. Sonando. Máquina del tiempo. ¡Lista! Dame una frase épica, Marty. Es el vecino el que elige al alcalde. Y ese... ¡No! Yo había pensado algo más del tipo... El pasado nos espera. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Debería, vale! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Adiós, Ken! Desde el futuro. Os promete que si intentaremos salvarte vuestra terrible condenación. Si las cosas no suceden como pretendemos, pues... Nadie podrá decirnos que no lo hayamos intentado. ¡Venga, Marty! ¡Despídete! ¡Hasta nunca y futuro! ¡Sancionar a fin! Música 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 Música